De Amazonas para ti, Camilo Vargas y su fortaleza tropical Cuando salí de mi tierra, mi pocho y mi sombrerito Cuando salí de mi tierra, mi pocho y mi sombrerito Cuando llegué yo a la costa, me llamaré serranito Cuando llegué yo a la costa, me llamaré serranito Las limeñitas me miran y me regalan sonrisas Las limeñitas me miran y me regalan sonrisas Porque me han visto cargado, bien gruesa la billetera Porque me han visto cargado, bien gruesa la billetera Oye limeñita interesada, por mi dinero me regales tu sonrisas Música Cuando salí de mi tierra, mi pocho y mi sombrerito Cuando salí de mi tierra, mi pocho y mi sombrerito Cuando llegué yo a la costa, me llamaré serranito Cuando llegué yo a la costa, me llamaré serranito Música Las limeñitas me miran y me regalan sonrisas Las limeñitas me miran y me regalan sonrisas Porque me han visto cargado, bien gruesa la billetera Porque me han visto cargado, bien gruesa la billetera Cerranito por aquí, cerranito por allá Cerranito con platita, amores no me falta Cerranito por aquí, cerranito por allá Cerranito con platita, hasta tú me has de querer Música Música Cerranito con platita, hasta tú me has de querer Música Música Cerranito con platita, hasta tú me has de querer Música Aucamar Records, para todo el Perú Música 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 Música